Bueno, bueno, hoy vamos a grabar un video más. El día de hoy vamos para una llaga rafada. Les queremos mostrar un poquito del view que tenemos hoy. Es un poquito pesado el tráfico ahorita. Como ustedes pueden ver aquí. Hay mucha droga. Chau, truque. Presente, mi chau. Vamos a tomar nuestros días de vacaciones el día de hoy. Vamos a tratar de tener un poquito de fan. Es tiempo de relajarse. Ahorita llevamos aproximadamente dos horas de manejo. Dos horas de manejo desde que salimos de la casa. Comparte. Ahorita. Oh, Dios. 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 Oh, Dios.